Gracias a toda la gente que sigue a esta hora con nosotros, los que están celebrando allá mamita en casita, eso, a todos los que están disfrutando con la familia, con los amigos, celebrando a la reina del hogar, ¿verdad? Sí señor, usted que saluda a su mamita, yo quiero saludar también por acá a un grupo de madres que también nos están llegando por acá, los saludos, quiero allí, acá en Santa Elena, por supuesto, saludar a doña Kelly Flores Santos, viva mamita, sí señor, de parte de Mercedes, por supuesto también, saludar a Rosa Rodríguez, de parte de Sandra Manchana, un saludo especial por usted mamita, a doña Luzmila Flores Santos, de parte de todos sus hijos con el cariño que ellos le tienen en casa a usted, viva mamita, y en casita, sí señor, Meribeth Yagual Aquino, de parte de Eyma Reyes Yagual, su querida hija, ¿no? Por supuesto, saludar también a Mónica Reyes Villao, hoy en su día, felicidades mamita, de parte del doctor Daniel Salcedo, de parte del doctor Daniel Salcedo, un saludo especial por usted, Sandra Panchana, de parte de su hija Vanessa Reyes Panchana, un abrazo, felicitaciones a usted allá en casita, también saludar a Diosalina Prendez Aquino, de parte de todos sus hijos, este homenaje especial por usted mamita, usted que está celebrando con nosotros, un abrazo también a Nancy Patricia del peso Prendez, de parte de su amantísimo esposo, y sus queridísimos hijos, ¿no? Hoy en su día especial, hoy por acá nosotros también con el grupo Pro Cultura tenemos a bien realizar este evento especial, con toda la familia allá en casita, ¿no? Lamentablemente, como por cosas de pandemia no podemos estar juntos, pero este homenaje va de corazón para ustedes. Vamos a continuar con canciones, con artistas, una bella artista viene a continuación, un bello talento, señor, para cantarle a mamita allá en casita, allá en casita que está disfrutando cómodamente con la familia, con los amigos, con los hijos de manera especial, con el esposo, ¿no? Vamos a disfrutar ese grito fuerte, queremos escuchar hasta acá, ¿eh? Queremos escuchar hasta acá el grito fuerte, ¡Viva Mamita! Venga mi estimada Lorenita, con canciones para mamita. Muy buenas noches, mis queridas mamitas, para ustedes este es mi homenaje de todo corazón. Dios me regaló un tesoro divino, es mi querida madre, le pido de corazón, que mientras viva me la cuide, porque ella es mi ángel, mi ángel protector, porque ella es mi ángel, mi ángel protector. Para todos ustedes, mis madrecitas bellas, que se encuentran conectadas, en esta noche muy especial, para ustedes con todo mi cariño. Madre bendita madre, encanto de mi vida, gracias mi Dios querido, por tenerla conmigo, no permitas que el destino, arrebate a mi mamita, porque siempre irás conmigo, mi adorada madrecita, porque siempre irás conmigo, mi querida madrecita. En especial, mi querida madre, para mi normita, Yolanda Enríquez Montenegro. Te amo, madre querida. Madre bendita madre, encanto de mi vida, gracias mi Dios querido, por tenerla conmigo, no permitas que el destino, no permitas que el destino, arrebate a mi mamita, porque siempre irás conmigo, mi adorada madrecita. Porque siempre irás conmigo, mi querida madrecita. Muy buenas noches, una vez más, pues muy contenta de compartir esta noche la oportunidad que Dios nos permite estar para poder, por medio de este canal, dirigirme, dirigirme a todas, todas las madrecitas que están conectadas en sus hogares, ya pues debido a este problema de la pandemia, que Dios permita pase pronto, nos tenemos que enlanzar a través de esta cámara, pero igual el cariño sigue intacto de parte de su amiga Lorena Flores Enríquez, que les brinda estos temas con todo amor, con todo cariño, y que desea que el Dios Todopoderoso siempre, siempre me las bendiga. Para ustedes, mamitas queridas, este homenaje, estas canciones dedicadas de mi parte, para las madrecitas que sé que están allí escuchándome y viéndome a la vez. Aquí tengo a Quelitas Flores Santos, le dedica a su hija, mi querida prima, Mercedes Oramas Flores, gracias prima, por hacer llegar esta dedicatoria a tu querida madrecita, mi tía querida, Quelitas Flores. Así también a una profesora ya jubilada, es una gran señora de un corazón muy grande, doña Rosa Rodríguez, de parte de su hija, Sandra Panchana, que a propósito es mi consuegra. Saludos, mi Sandra, y también preciosa, de parte de tu hija, Vanessa Reyes Panchana. Así que, con todo cariño, estoy brindando estos temas para ustedes. Vamos a continuar con otras cancioncitas, y luego seguimos saludando al resto de amiguitos. Venga esos aplausos, por favor, allí en casita, sí señor, de esta manera estamos desarrollando este canto amado, un homenaje especial de quienes conformamos el Grupo Pro Cultura, para todos los amigos en la provincia de Sendelena, Grupo Pro Cultura, desarrollando muchos proyectos en beneficio al talento, a la cultura nuestra, la cultura de Santa Elena. Un abrazo para Cristian Molina, nuestro mentalizador de este proyecto especial, hoy, por supuesto, se homenaje a Mamita. Un abrazo también para los amigos del Grupo Pro Cultura, ingeniero Andrés Aguilar, un abrazo para usted, ingeniero. Disfrute este homenaje también allí junto a su mamita. Mi estimado prefecto, José Daniel Villao, gracias por siempre estar con nosotros, ¿no? Gracias, este es el Grupo Pro Cultura y sus talentos, rindando este lindo homenaje a Mamita. Mi estimado, Lorenita, tenemos más canciones, ¿verdad? Para las mamitas que están allá celebrando con la familia, ¿no? ¡Viva Mamita! Eso, Lorenita. Claro que sí, que viva la madrecita esa, reina del hogar, aquella madre linda que es capaz de dar amor, mucho cariño, el amor incondicional es de mamá. Bueno, y por eso, por eso estamos brindando en esta noche estas canciones dedicadas con mucho cariño para ellas. Quiero dirigirme también aquí en Santa Elena, hasta el domicilio de la señora Meribé Yagual Aquino. Esta serenata se la dedica a su hija, Enma Reyes Yagual. Gracias, Enmita, por también hacerte presente y dirigir este homenaje a tu madrecita. También quiero llegar al domicilio de la señora Mónica Reyes Villao. Le saluda también su hijo, médico veterinario Daniel Salcedo Reyes. Así que, mi querida Mónica, pues disfruta de esta noche con estos temas que se está brindando para todos ustedes. También a la señora Dioselina Prendes Aquino. También le dedican sus hijos este homenaje. Gracias, gracias por estar enlazadas en esta noche. A la señora Nancy Patricia del Peso Prendes, de parte de su amantísimo esposo y sus queridos hijos, que también están dedicándole este homenaje. Me uno a la felicidad de todos ustedes. Sigan disfrutando de esta noche. Y bueno, acá un abrazo fraterno para todas, que tengan un excelentísimo día, que lo disfruten en familia con los que puedan estar, ya que no podemos estar todos, muchas veces por la situación, pero estamos alegrándonos, alegrándonos a través de este medio. Así que, me despido, muy agradecida de todos ustedes y que tengan un lindo día. ¡Que viva el Día de las Madres! No me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Sigan disfrutando, mis queridas madrecitas. ¡Que viva el Día de las Madres!